Se está cociendo un nuevo récord, la paella más grande del mundo. 6.000 kilos de arroz, 1.000 litros de aceite, 10 toneladas de carne. Se ha batido el récord. Una paella para más de 100.000 personas. Es la paella más grande del mundo y la más difícil de limpiar. Y ahora, el reto para el nuevo Fairey. Una sola botella para limpiar la grasa reseca de una paella tan grande como una casa de 7 pisos. El milagro se repite. Fairey ha batido un nuevo récord. Nuevo Fairey, el nuevo milagro antigrasa.